Al corazón de mi gente quiero llegar guitarreando y cantar mi chacarera, cualquier rechal de mi tierra. Perderme por los caminos cuando se muera la tarde y con los chendros del barrio que corre el vino en la sangre, cierto hay ser nato querido. Llegarme hasta pura grasa donde pelean los gallos, donde perrevientan los brejes, donde después guitarra y amor. Dios quiera que estas costumbres de mi pueblo no se mueran, que corra el vino en la sangre, que viva toda mi tierra. Quebracho de aquellos tiempos donde solía acercarme para agatear las charatas que entre las ramas saldaban. El sol entre los inviernos acariciándome el alma, me está a agarrar los matacos, entre picadas andaba. Tata, Cayula y Cristian ya pillaban la gallina y en el centro de la cancha un guisoya se venía. Dios quiera que estas costumbres de mi pueblo no se mueran, que corra el vino en la sangre, que viva toda mi tierra. Que espectacular, acá Iván Camaño, que llegó con toda su banda, Nuri, pero re temprano, han madrugado. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias por haber venido. Gracias a todos. Gracias por venir. ¿A qué hora se despertaron? ¿Cinco? Bueno, hay que... Muy temprano. Y para los artistas más. Sí. Es todavía más grave, ¿no? Hay que afinar la garganta. Ya la ves, número, que venís y van a vernos. Tres, cuatro. Sí, ya es como un amigo de la calle. No soy de acá. Es un reincidente, ¿no? Es un reincidente. Tengo una canción que llamo Reincidente, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de todas estas cosas. Bueno, después la vamos a escuchar. ¿Nos van a estar acompañando toda la mañana? ¿Les parece? Todo el programa, si no nos cogen, por supuesto. No. Anticipo de lo que va a ser. Si no nos corre la lluvia, porque no te explico lo que llueve afuera. Sí, sí, sí. No te explico lo que llueve. Todo indica que después de mediodía va a estar amainando un poquito la lluvia y de a poquito se va a ir secando este suelo. Estoy encantado de conocerte. Ah, da, Iván. Escuchame, ¿de dónde van a estar grabando el disco? El disco lo vamos a estar grabando en el auditorio de Aguti, en Osuti, en la obra social. Sí. El jueves 28 de abril. Ahora, el próximo jueves. Este no, el otro. Bueno, tomen nota, ¿eh? ¿Ocho? ¿Ocho? Sí. Muy bien. Sí, sí, hasta la gigantografía en el ópera también. No para. No para, muy bien. Estamos a full ahí, el 22 de cama del ópera, si Dios quiere. Bueno, reincidente también en eso el hombre, ¿eh? Gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias por recibirnos. Durante toda la mañana con nosotros, ¿eh? Acompañándonos. ¿Han incorporado? Porque no vinieron todos. No, no, no. Presentemos, por favor. Faltan, faltan muchos. Falta una parte, pero presentemos a los que han venido. Sí, totalmente. Cuatro violines, mirá vos. Ayer le tenemos a Marínez Amanido. Sí. Violinista de primera A, impresionante. Sebastián Calice y Guadalupe Cortés. Y a el maestro que ya lo tenemos hace rato ya. Sí. Fabián Ibarra. Sí, gracias. Gracias a todos. ¡Gracias!